Hola, bibliomanos. Bienvenidos un día más a nuestro canal. Esta semana no he leído, no hemos podido grabar juntos, así que me tocaba a mí grabar solo. Y os traigo un resumido. Un resumido de un libro que hace mucho que nos llegó, hace mucho que leí y hace mucho tiempo que tendríamos que haber hecho la reseña. Pero, bueno, para ser justos, en realidad me llegó a mí, lo leí yo. Así que soy yo el que voy tarde haciendo la reseña. Nos lo envió la editorial Puck y es Trollhunters. Cazadores de trolls. Supongo que os sonará de haberlo visto en alguna librería. Y si no es así, os diré que es un libro escrito por Guillermo del Toro junto a Daniel Krauss. La novela trata la historia de Jim Sturge, creo que se llama Sturge, no sé cómo se pronuncia. Pero es un joven que un día empieza a descubrir que bajo su ciudad, bajo su... Creo que es un pueblo más bien, habitan unos seres monstruosos, que son los trolls. Una de las cosas que más me ha gustado de esta novela y que realmente no me esperaba es respecto a los trolls. Por cierto, lo que voy a decir ahora no es ningún spoiler porque los autores ya lo han dicho en varias entrevistas. Estos trolls yo pensaba o me los imaginaba que serían como una especie de humanoides gigantes. Es como... bueno, como los de Harry Potter, ya los habréis visto todos. Pero no. Son, según la descripción que han dado ellos, son como perros. Es decir, que son de una misma especie, pero hay muchas razas diferentes y con muchos aspectos diferentes. Es decir, que los trolls no son con una apariencia única, que sea, pues yo que sé, con cuatro ojos, con cinco, con siete ojos, no. Sino que hay algunos que tienen siete ojos, otros tienen dos, otros tienen uno, unos son más altos, otros son más bajos, más delgados, unos con tentáculos, etc. Entonces hay mucha variedad y me gusta porque, digamos que a la hora de imaginarte la historia es mucho más divertido y me gusta mucho más. Lo que a mí no me gusta es que, teniendo en cuenta que la novela está etiquetada como juvenil, ¿no? Pues a veces da la sensación de que es un poco más infantil. A veces da la sensación de que en lugar de estar leyendo una novela juvenil de fantasía, como podría ser una novela de Laura Gallego, tipo donde los árboles cantan, o bueno... En fin, aunque el tema no tiene nada que ver, pero ya me entendéis. Una novela juvenil fantástica, parece que estás leyendo algo más tipo infantil, tirando hacia lo infantil tipo pesadillas. Que no es algo malo en sí, porque a mí me gusta mucho Pesadillas y lo leía mucho cuando era más pequeño. Pero no me gusta porque, digamos que te lanzas a la novela como si fuese una novela juvenil y luego te encuentras que quizá no es tan juvenil y es un poco más infantil. Aunque también tengo que decir que se nota que los autores no suelen escribir literatura infantil. Porque en algunos momentos de la historia sí que se nota que hay bastante profundidad y que es un poquito más adulto que lo que podría ser un libro de pesadillas o del estilo. Es decir, que es un libro más infantil de lo que yo me esperaba, es menos juvenil y más infantil, pero tiene toques más adultos de lo que tendría un libro infantil de su género. En resumen, es un libro que os recomiendo mucho. Además, Guillermo del Toro está trabajando en la adaptación al cine, que creo que va a ser, si no me equivoco, creo que va a ser animada. La va a hacer DreamWorks, o sea que va a ser la primera película de Guillermo del Toro animada. Y es muy recomendable. La historia, la verdad es que engancha mucho, tiene sentido, es muy interesante y seguro que os va a enganchar desde el primer momento y os va a gustar mucho. Eso sí, tened en cuenta que no va a ser un libro juvenil tirando adultos, sino que va a ser más bien tirando a infantil. Es decir, que lo tengáis en cuenta. Si lo queréis comprar, lo podéis encontrar en castellano en la edición de PUC, que creo vale 16 y algo, y también está en catalán, de la editorial Fanbooks, por 14 y algo. Pero yo os recomiendo la de PUC porque es un poco más cara, pero porque es en tapadura y además es una tapadura de las que le gustan a Noelia, que son tapadura, viene la solapa con la portada, pero también la tapadura viene con la portada. Y es muy, muy, muy bonita tener la tapadura así pintada, porque le puedes quitar la solapa y el libro es exactamente igual. Entonces yo os recomiendo esta porque la diferencia es muy poco, varía a un euro o dos, y esta tapadura va a ser más resistente. El diseño es prácticamente igual. Y nada más, espero que os haya gustado, que si lo habéis leído, deis vuestra opinión en los comentarios. Si estáis de acuerdo en que es un poco más infantil, porque a lo mejor es una sensación que he tenido yo y en realidad no es así, pero me gustaría que lo compartáis y que me digáis si a vosotros os ha parecido también más infantil de lo que esperabais. Y si tenéis pensado leerlo, pues también dejarlo en los comentarios. Y hacérnoslo saber. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!